El prestigio que América mantiene no solo es algo que levante pasiones a nivel nacional, sino también a nivel internacional y los números que las águilas registran en redes sociales así lo demuestran. En un informe realizado por Arroba de Por Finanzas que registra a todos los equipos del mundo relacionado a las reproducciones que se tuvieron en YouTube en febrero de 2018, el conjunto azul crema acumula más de 5 millones de reproducciones, superando a escuadras como Real Madrid, Bayern Múnich, Liverpool o Juventus. Así, las águilas solo son superadas por Barcelona, Besiktas, PSG, Manchester City y Flamengo de Brasil, lo que la sitúa como el sexto lugar del mundo en dicho rubro por encima también de otros equipos como Tottenham, Borussia Dortmund, Chelsea y Arsenal. Por otra parte, América se mantiene en Facebook como el tercer equipo con más interacciones del continente, solo por detrás del Flamengo y Corinthians. Dentro de dicho top 20, Chivas, 10 Pumas, 12 Tigres, 18 y Cruz Azul, 19, también se encuentran incluidos. Además, en cuanto a Instagram se refiere, el cuadro azul crema se ubica en la posición 21 con más interacciones, es decir, el cuarto mejor equipo de América solo por detrás de Flamengo, Corinthians y Boca Juniors. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.